Cuando hablamos de la internacionalización de la empresa española en un mundo cada vez más globalizado, tenemos que partir diciendo que España es una economía pequeña en un mundo cada vez mayor, que cada vez crece más deprisa y que cada vez está más globalizado. Y en esta realidad, en esta comparación de España frente al mundo en el ámbito económico, vemos que el grado de internacionalización de la empresa española es relativamente bajo, como para todos los datos que lo soporten. Si tomamos como un indicador el portaje de facturación que proviene, digamos, del exterior a nivel de pymes, respecto de economías de referencia más desarrolladas, por ejemplo la alemana, pues diríamos que es un 20% frente a un casi 30%, un 29%. En el ámbito de las empresas pymes, pues de un 30% a un 50%. Y en las grandes empresas, pues prácticamente todas tienen presencia internacional o por lo menos todas exportan. Y ciertamente, compartir en mercados internacionales es verdaderamente imprescindible. Yo suelo decir que el mercado llamado interior ya es una referencia nostálgica del pasado. Hoy en día el mercado es el mundo. Mucho más, como cuando decía hace un momento, el mundo crece más deprisa, cada vez más deprisa, y la globalización amplía y ensancha el tamaño de los mercados. Además, una empresa que no exporta, normalmente una pyme que tiene menor presencia en los niveles de internacionalización, al final es más vulnerable económicamente y también más sensible a los posibles ciclos adversos de la economía. Y por eso hay la pregunta que suele surgir siempre, es decir, bueno, ¿cuál es la causa del bajo nivel de internacionalización de la empresa española? Y esa causa tiene que ver con el escaso tamaño de nuestras empresas. Tener presencia en el exterior, exportar, no es estar internacionalizado, puede ser una primera vía, pero en todo caso requiere recursos, recursos económicos, recursos financieros, recursos comerciales y también recursos de gestión. Y estos recursos, la generación de los mismos, frecuentemente no está al alcance de las pymes. Por eso, ciertamente tenemos muchas y muy buenas empresas que exportan, pero en el ámbito de las pymes ese ratio baja bastante. Por eso, de alguna forma, sabiendo que la internacionalización es la estrategia más compleja de cuántas pueda acometer una empresa, yo lo que diría es que para incrementar sensiblemente la internacionalización, que en un mercado global no es una opción, es una imposición del mercado, yo creo que hay que fomentar, hay que acometer y hay que acelerar los necesarios procesos de transformación de nuestras empresas.